Usme los Rastros de la Guerra es un especial multimedia al cual tuve el placer de ser el director del proyecto, un proyecto que tuve demasiados retos por la revisión y porque es un proceso de reconstrucción de más de 28 años de la guerra en una localidad que hace parte de Bogotá. Me parecen loables los esfuerzos que hace Puelténcoran colombiano por proporcionarle espacios a los estudiantes para exponer los procesos y los proyectos que está llevando a cabo. Es un incentivo para que más estudiantes de alguna manera desde la carrera de periodismo contribuyan a realizar investigaciones y desde la academia empezar a contribuir a la construcción democrática desde la labor. Este evento me parece muy bueno y son reportajes que ayudan a visibilizar todas las cosas que pasan en el país y que quedan como olvidadas. Primero felicitar al Politécnico, la academia y su unidad de periodismo investigativo por ese trabajo que han desarrollado. Me parece un ejercicio de memoria excelente, sobre todo que se va a poder entregar y visualizar en muchos espacios más. Los felicito por la rigurosidad periodística y por promocionar este tipo de eventos que construyen memoria en aras de encontrar la paz en este país. Este especial multimedia es el último especial que realizamos por este año con la unidad de investigación periodística del Politécnico Grancolombiano. En el panel contamos con la presencia de Óscar Parra, el director de Rutas del Conflicto, y con dos víctimas. Carlos Ojeda, hijo de uno de los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, y con Cristina Gutiérrez, es esposa de otro de los asesinados el 26 de noviembre de 1991. Además, contamos con la presencia de la única sobreviviente de esta masacre. Este especial multimedia fue recibido de una manera muy óptima por la comunidad, y lo sabemos por la gran presencia que tuvimos en el auditorio ese día. Politécnico Grancolombiano